Ten en cuenta algo mi gente, que tu cerebro literalmente es un imán y atrae a las personas que armonicen tanto en pensamiento como en ideales, voy a repetir, si usted se ha dicho porque a mi se me pegan todos estos chocos de porquería, porque a mi lo que se me afilan son unas batatas ahí, yo también lo decía, si usted dice la única gente que me escucha son gente que ni sirven para esto, si usted ha dicho eso, escuche lo voy a decir otra vez para que sepa Ten en cuenta que su cerebro literalmente es un imán y atrae a las personas que armonicen tanto en pensamiento como en ideales con esa mente, la Biblia lo llama así, vamos a hablar más bíblico, él le dice que un abismo llama a otro ¿Qué significa eso? Que la gente que se va a conectar con usted, si usted se cuenta se parecen a usted Hay un principio que dice que como es el sacerdote, así es el pueblo La gente que se acerca con usted, son gente que tiene sus ideales, su filosofía, su estilo Usted atrae a eso, por eso si usted es la gente que están atrayendo a usted no le gusta, usted tiene que cambiar Entonces, eso es en todos los niveles, en las iglesias, los negocios, en las relaciones Usted no ha visto personas, o sea yo como pastor lo he visto toda mi vida Están casadas con un alcohólico, 7, 10 años en esa cosa, se cansó, se divorció Ahora si voy a ser feliz, ahora si voy a ser feliz, ahora si voy a ser un hombre espectacular Mesas después se enamora, los casos, meses experimenteros que el hombre, otro alcohólico Eso es un ciclo Si usted no rompe el ciclo, usted lo va a repetir en las relaciones del negocio Ser agente, por eso yo aprendí algo Usted tiene que tocar gente de su estatus para arriba Pero por años estuve confundido con ese estatus En los últimos meses lo he reenfocado ese estatus Porque yo antes hablaba de estatus económico Que tú eras mejor que yo, que qué Económicamente mejor que yo para el negocio Pero luego descubrí que no es que esté mejor que yo económicamente Es que estén más hambrientos que yo Que la gente que yo voy a tocar sea más ambiciosos que yo Que sea gente que quieran triunfar ya Que sea gente que estén buscando algo ya Porque puede tener dinero más que yo Pero si no tienes sueño, ambición, ¿de qué te sirve? Por eso cuando usted se vea, busque gente, busque Gente más apasionada, gente que quieran triunfar ya Que estén buscando algo Esa gente son perfectas para hacer este negocio Esa gente que va a correr como Pastora Ruth Quería correr 14 meses 430 mil puntos diamantes de oro Por amor a Dios Nadie había hecho eso Ni el mismo doctor Nevarez Que usted encuentre por unos dos así Por eso hay una ley Es la ley que usted atrae De acuerdo a como usted es Su mente es un imán Por eso entre más usted cambie esto Usted va a ver que la gente que se conecta con usted Es otro tipo de persona Mira cuando yo empecé en este negocio Yo vivía en un barrio Yo nací en un barrio El peor de mi pueblo Se llama la aldea Lo peor de Corozal Drogas Te digo mamá En mi casa mi mamá vendía drogas Cuando yo era un niño Drogas Un ambiente horrible Una pobreza increíble Mi barrio Todo el mundo negativo Pobre Gente mediocre Así que con quien yo me comunicaba Con quien yo caminaba Quien eran mis amigos Gente con esa que Con esa mentalidad Cuando empecé el negocio Ya yo había corrido un poco En esta industria Yo tenía otro tipo de mentalidad Ya yo había leído algunos libros Así que Empiezo a tocar gente En otro que Nivel Pero la gente que se han conectado En mi vida En los últimos 3 o 4 años Es otro tipo de persona Sabe lo que llegar a un país No es decir esto es poderoso Que usted llega a un país Y usted no está buscando Ser amistad con nadie Usted llega a trabajar con su gente Y se siente en un restaurante Y termina siendo amigo De algún millonario del pueblo Son las cosas A mí me pasa y digo Esto funciona ¿Por qué? Porque hay una proyección Que no se puede explicar Hay una proyección En usted Que es como un imá La gente dice ¿Y quién eres tú? ¿A qué te dedica? Mira hay un pastor Que yo por año Lo respetaba Y lo admiraba Pastor Cachuluna Pero es muy exitoso En su propio Había un privado Todo Yo llego a Guatemala Y digo ¿Usted le conoce a este hombre? Me llega a un restaurante Está ahí Le dijo Al que me llevó Tengo 5 minutos Porque estoy bien ocupado Tengo un evento Me senté con él ahí De que se iban a hacer 5 minutos Pasamos toda la tarde juntos Me llevo un lugar Que le está haciendo Que se llama Ciudad de Dios Un coliseo Para 30 mil personas Que se hace en ese coliseo En Estados Unidos Cuesta 500 millones de dólares Para que tenga una idea ¿Va a dar la billete eso? Eso es éxito Una iglesia De más de 30 mil personas Televisión Radio Aviones privados Y de que fui 5 minutos Nos hicimos amigos Y de hacernos amigos Me dijo Mañana se compra a Miami ¿Por qué no me acompaña? Yo voy a ir contigo Y le dije ¿Dónde compro el boleto? American Copa No, dame tu pasaporte Y yo te busco por la mañana Me fueron a buscar Me llevaron a un hangar Cuando llego Me dice Su seguridad Espérenme aquí En los próximos minutos Pero en realidad Me dicen Venga por aquí Me llevaron Y cuando llego Era su avión privado Y se me era Aquí solamente Se han montado Tres personas Yo no sé Ni por qué Estoy montando aquí Pero desde que te conocen Me quediste Hicimos una conexión Tú vas a atraer gente ¿De acuerdo tú qué? Veamos junto a Miami Pasamos todo el día En Miami En Miami Cuando llego a Miami Él tiene una reunión Con unos empresarios Muy exitosos Participé en esa escena Llamo a John Jiménez Lo invito Participamos ahí ¿Por qué? Te preguntan Hace ocho años atrás Eso no me pasaba Años atrás Me invitan a los amigos Del barrio A jugar baloncesto O jugar pelota Pero cuando tú Empiezas a cambiar esto Vas a ver que la gente En vez de tú buscarlo Va a ver una qué Conexión No has dado el plan Y están listos Para afiliarte ¿Con quién? Contigo Siempre hay algo Que aprender Por eso La gente que son Lo suficientemente humilde Para aprender todos los días Son la gente que triunfan La gente que aprenden A escuchar más que hablar Son los que triunfan Gente que hablan demasiado Y escuchan muy poco Primero Que cuando tú andas Con alguien que habla mucho Tú no quieres estar Con esa persona Si tú hablas mucho Pero yo A mí me gusta hablar Entonces yo sé A quien yo Cone de amistad Para andar conmigo No, no Usted tiene que saber Usted conoce su don Yo puedo Estar con John Jiménez Una semana Y me siento súper cómodo Porque John no habla John te escucha Y yo hablo Y yo hablo Y John está ahí Así es Y yo me siento feliz Pero a veces Cuando ando con otra gente Que hablan hasta por los poros Yo estoy pensando ¿Dónde lo dejo en el camino? Entonces Son cosas Que a veces la gente No entiende Ahora Hay una cosa A mí me gusta hablar Pero cuando yo estoy Con el doctor Nevarez Yo no hablo Cuando yo empecé este negocio Yo fui con el doctor Nevarez Hablando Florida Me siento con Noel Alvelo No era mi mejor amigo Hace treinta y pico de años Yo estuve ahí Dos horas sentado Ni una sola palabra Callado ahí Como no nota Se va el doctor Y me dice Noel Ah pero tú no hablas Le dije ¿Para qué? Me dice Pero tú no te enseñas Papá tenemos al máster aquí Tenemos al hombre Que tiene la cascabera Agarrada por la cabeza El hombre de los frutos ¿Qué yo voy a decir a quien no es? La gente que quieren hablar En ese tipo de conversión Son los que quieren impresionar Te van a decir algo Para impresionar al doctor Yo no estoy en esa Yo no quería impresionarlo Yo quería aprender Mientras le decía a Noel ¿Qué estaba haciendo yo? Para luego Cuando el doctor no estuviera Yo qué Pero ese día No solo aprendí Le modelé a quién A Noel Alvelo Le modelé a Noel Si un día tú y yo salimos Hoy en día Al día de hoy Noel moviendo un millón Más de un millón de puntos Diamante oro Salimos Y no él no habla Yo tengo que decirle Papá Dile algo ahí Porque nos sentamos Y él se queda callado ahí Y yo hablo Hablo Y no dice nada No le toca decir algo A ti ahora Porque yo sé Que si no le digo eso Él no va a hablar Porque él aprendió a qué A escuchar La gente exitosa Son gente que qué Que escucha Más de lo que Habla Por eso el escuchar Es un arte Más de lo que